Bienvenidos amigos de Yes TV Hoy estamos con otro nuevo ejemplar Dándoles a conocer acá en el Zoológico de Oriente Tenemos acá los tecolotes de montaña En verdad que los felicito acá Porque estén conociendo las aves Hoy estamos conociendo las aves Y tenemos el tecolote de montaña Un animal que pues por sus características Es muy conocido que hace un giro de casi 90 grados su cabeza Mucha gente dice que da la vuelta completa Pero no, no, es un 90 grados Lo puede dar vuelta Sí, en verdad que son tecolotes grandes de montaña Tenemos aquí 7 ejemplares Tenemos aquí ahorita a la vista tenemos 5 Y aquí tenemos 2 que están echadas Tenemos ahí incubando sus huevos Algo no visto porque en cautiverio no se reproducen estos animales Nosotros gracias a Dios pues hemos logrado hacer esto Y es un logro para nosotros Porque como se da hay que mantener Más que todo reservado el lugar Entrar lo mínimo que se pueda Ponerle su comida La misma persona No entrar varias personas Y están por eso están ellas ahí metidas Y pueden entrar Y verlas ahí empollando sus huevos Como les digo esto no se había logrado Y gracias a Dios se logró Acá en el Soledito Oriente Como monos Aquí hemos reproducido monos Y yo me he admirado Porque a veces en la prensa Sale que han reproducido monos en Petencito O en otro lugar Pero nosotros lo venimos haciendo De hace muchos años atrás Y eso es un logro Cuando el parque se cerraba A día lunes y martes Es para que el estrés Y para que ellos tengan su intimidad Y que se puedan reproducir los animales También eso hay que ver mucho Y otra parte que el zoológico No es muy visitado No viene mucho público A veces vienen los niños Los fines de semana Pongan ustedes día viernes Sábado y domingo Que son los días más visitados del zoológico Pero estamos atendiendo siempre Desde el día martes para el domingo Entonces el horario es de 9 en adelante Pueden ustedes venir Pero y apreciar las especies que aquí hay En verdad que aquí está Estos son muy conocidos como nocturnos En las noches que salen a cazar Son animales nocturnos Pues se alimentan de rodedores Más que todo son carnívoros Rodedores como conejos Culebras Ratones Ellos cazan mucho Algunas veces aves también Pero sin embargo les gusta mucho El ratón El conejo Y las culebras Son apetecidos para ellos Son animales netamente nocturnos Mucha gente los 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 Compara Hace las comparaciones Que los usan para Hechicería Y las lechuzas Totalmente Son animales Que son creados por Dios Y son animalitos nocturnos Mucha gente los usa por cosas Y por creencias Pero nada Nada que ver Ellos son animales Creados por Dios Es como la culebra No tiene nada que ver Con Satanás Ni con nada de eso Son creaciones de Dios Y son inofensivos Ellos se van a defender Por Pupo Distinto Y ellos pues son animales También que tienen Derecho a estar En nuestro Habit En nuestro mundo Yo le invito a usted Para tomarle A la que está Empollando Los Los pollitos Tal vez puede entrar Por acá En verdad que A los amigos No atacan No atacan Cuando entra uno No Están conmigo Ahí está La que está empollando Mire usted Que belleza Que eso No lo No lo aprecia nadie Casi Las cámaras No han Cactado eso Donde ellos Están Cubando Sus huevos Y Furen cautiverio Eso es una cosa Maravillosa Y Quiero pues Algún día Que ustedes vengan Van a ver la cría Primero Dios Esa es la ilusión De que ustedes Lo puedan apreciar Perfecto ¿Cuánto tiempo Permanecen Echadas Empollando? Como 38 días Hasta 38 días Pasan ahí Empollando Mire que belleza ¿Y cuántos huevos Tiene ahorita? Dos huevitos Dos huevos Ponen ellas Dos huevos Ponen Y A veces Pues Revientan Los dos Y Como Todo Hay También A veces Que sale uno Debil Se muere Pero Siempre Sale Uno Uno bueno ¿Verdad? Que les damos alimentación Sale minerales Le damos carne de pollo Carne de res Picada Les damos también Vivo Animal vivo Cada semana Les damos pollitos Les damos ratas Hace algo Azurumbadita Porque si no se los van Pero les pegamos Y ellos las agarran ¿Verdad? En verdad Que tienen una agilidad Muy bárbara Para dar con sus garras Usted puede apreciar Las garras Y todo Deshacen Ligero El cráneo Del animal ¿Verdad? Porque eso es Lo primero Que ellos Ellos Ataca Y las garras Pues aprecian Una presión Muy fuerte Y mata Al ejemplar Mata Al animal Que case Bueno amigos De 10TV Como pudieron apreciar Ustedes Estamos Conociendo las aves Los de montaña Y pudieron apreciar Ustedes En el En el transcurso De la filmación Los invitamos Siempre Los sábados A todos los televidentes De 10TV Para que Puedan apreciar Los ejemplares Del zoológico de oriente Se despide De ustedes Su amigo Jacinto Barrientos Y esperando Que siempre visiten El parque zoológico De oriente Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!